Es un tema muy importante, porque las distintas fuentes de la actuación redistributiva del sector público que reducen la desigualdad, las prestaciones son las más importantes. Hay algunas estimaciones que dicen que en España lo que más redistribuye la desigualdad son las pensiones, luego el impuesto sobre la renta y después los gastos en prestaciones como sanidad y educación. Y el componente de reducción de la desigualdad de las prestaciones en España es muy significativo, pero sin embargo, cuando comparamos con otros países de la Unión Europea, nos encontramos que hay un diferencial muy importante. Una de las causas más claras de que en España la desigualdad sea tan importante, tan relevante en términos comparados, es que la capacidad que tienen nuestras prestaciones para reducir la desigualdad es mucho menor. Y esto tiene que ver sobre todo con recursos, porque la inversión que hacemos en este tipo de prestaciones es mucho más limitada que en otros países de la Unión Europea. Y es muy limitada también en cuanto a nuestra propia capacidad económica. Hay estudios que nos dicen con claridad que de acuerdo a nuestro PIB per cápita, nuestra inversión debería ser mayor. En otras palabras, tenemos un nivel de prestaciones que no nos merecemos según el PIB per cápita. Pero por otro lado, además de los recursos, hay un tema también de organización del sistema. El sistema de prestaciones en España es muy complicado, está muy fragmentado. Hay prestaciones que cubren de manera desigual por categorías de población y por territorios y hace falta una articulación mucho mayor del sistema para conseguir que sea más redistributivo. Esto quiere decir que hay que gastar más, pero no solo hay que gastar más, sino que hay que gastar mejor, combinando mejor y reduciendo esas diferencias, le digo, por grupos de población y sobre todo también por territorios, que son muy importantes. Sería muy importante poder contar dentro de la Unión Europea con instrumentos mucho más eficaces, no solo de reducción de la pobreza, sino de promoción de niveles más equitativos, de mayores reducciones de la desigualdad. Es cierto que es más fácil articular una medida que tenga que ver con una parte muy específica de la desigualdad que es la pobreza, que una gran política redistributiva. Porque tal como está definido el sistema, las grandes políticas redistributivas, que son las pensiones y los impuestos sobre la renta y el capital, son competencia exclusiva de los Estados miembros. Pero la Unión Europea, si quiere avanzar en lo que debería ser un espacio de promoción de la inclusión social y los derechos sociales, tendría que marcarse como objetivo prioritario una directiva, al menos, que estableciera unos mínimos de protección social en todos los países. Esto es algo que está en el debate en la Comisión Europea y en los agentes sociales, está presente desde hace mucho tiempo, desde hace 25 años que se estableció la primera recomendación del Consejo de Europa sobre rentas mínimas, pero es muy difícil de conseguir, tanto por resistencias políticas como por la propia definición del principio de subsidiariedad en la Unión Europea, que hace que sean los Estados miembros responsables y también por cierta contestación social. No todos los países estarían dispuestos a tener un instrumento de este tipo, pero de verdad, si queremos avanzar en esa Europa de los derechos sociales, qué mejor vía que los ciudadanos identifiquen una prestación como algo relacionado con su derecho como ciudadanos europeos. Igual que pagamos impuestos europeos y nadie lo cuestiona, sería muy importante tener una prestación que asegurara al menos un mínimo a todos los ciudadanos europeos. La pregunta por las predistribuciones es muy relevante, es muy interesante. Los economistas, los sociólogos, los politólogos, los que evaluamos en general las políticas sociales y la desigualdad y la pobreza, nos hemos preocupado fundamentalmente por la redistribución, por cómo corrigen los impuestos y las prestaciones o la regulación, los resultados del mercado. Y hemos orillado un poco otra cuestión que es fundamental, qué pasa con la desigualdad en las rentas de mercado, lo que llamamos predistribución. Un economista genial, que tristemente falleció a principios de este año, Tony Atkinson, escribió un libro hace un par de años, que fue su legado, que compendia un poco su enorme sabiduría, que se llama Desigualdad que se puede hacer. Y lo que decía Atkinson era que había que trabajar fundamentalmente en la predistribución, incluso en vertientes que ahora prácticamente no abordamos, pero en las que se juega buena parte del futuro de la igualdad y la cohesión social. Hay muchos, muchos ejemplos posibles y muchos márgenes de actuación que van desde cuestiones tan generales como, por ejemplo, cómo orientamos el progreso tecnológico, que eso parece que es una cuestión que se nos escapa de nuestras manos, pero es decisión muchas veces de un gobierno orientar esa política tecnológica y hacerlo con criterios también de cohesión social, hasta elementos muy específicos de regulación. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, una reforma laboral. Una reforma laboral tiene una alta capacidad de alterar la distribución de los salarios. En España hemos vivido ejemplos recientes de reformas que tienden a aumentar la desigualdad, por la forma en que se considera la negociación colectiva, descentralizándola, por cómo se regula tanto el acceso en formas de contratación como la salida, costes de despido, del mercado de trabajo. Hay muchos elementos de las políticas de regulación que podrían afectar a esa predistribución. También es verdad que la propia redistribución, aunque esto es un poco complicado, afecta a esa predistribución. Esa predistribución no es neutral respecto a lo que pasa en los mercados y desde ahí también se puede actuar. Pero, repito, hay muchos márgenes de actuación con elementos que van más allá de gastar más o de ingresar más. Y es ahí donde menos esfuerzos hemos hecho y donde nos estamos jugando buena parte de la desigualdad.